Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora, yo quiero ser veterinaria, yo quiero ser fútbolista, yo quiero ser rapero, yo quiero ser profesor, yo quiero jugar todos los días, yo quiero ser diseñadora de modas, yo quiero ser doctora. Mis sueños, mis sueños, puedo hacerlos.